muy buenas a todos de nuevo aquí seguimos en minecraft en el reto hardcore y a ver vamos a hacer una cosa hierro si tengo todo el hierro ya hecho así que palillos vamos a hacernos un pico y una espada pico por aquí espada por allá esto me va por aquí, esto aquí, esto aquí llevo la comida, venga vamos y nos vamos a meter al traveste ese que vimos aquí al lado en el anterior episodio nos vamos a meter ahí a buscar materiales por si eso me hace falta, es que total el spawn es hardcore, osea el spawn point no se me va a guardar si muero, osea no voy a renacer ahí, si muero se acabó a ver un poco más de comida que nunca está de más a ver el sitio este está aquí, es muy profundo meh medianamente profundo voy a tirarme al agua, muy bien claro que si voy a tirarme al agua y te das contra el suelo que madre mía tengo piedra blanca ¿de qué material voy a hacer la casa? esa es la pregunta que me estoy haciendo ¿habéis visto hierro que voy a sacar de entrada? pues claro, puedo hacerla de un... espera, F3 fuera ya puedo hacerla un montón de materiales, osea, esa es la cosa, osea, tengo piedra ojo, ¿qué cuanto hierro? piedra blanca está por un tubo mmmm la cosa es, ¿de qué material hago la casa? porque es que hay tantos ahora mismo en esta... osea, porque hay tantísimos, osea, a ver si me entendéis pero hay bastante hay varios, y entonces quiero pensar bien oh a ver, hierro me viene de perlas y voy a llevarme piedra a esta gris porque... igual, no sé sé creo que lo voy a hacer de esto a ver, vamos a picar aquí a saco dale, caro la verdad espero que saquen ya la 1.8 dentro de poco osea, llevo bastante tiempo diciendo a ver cuando la sacan, a ver cuando la sacan es que no la sacan, tío espero que la saquen para que ya solucionen la inmensa mayoría de bugs y el juego ya vaya fluido porque es que en las últimas 2 o 3 snapshots sea un suplicio vale, una salida al exterior una cueva de estas que no me molan nada vale, lo que voy a hacer va a ser tapar aquí rápidamente porque no quiero que se me cuela aquí en tonada voy a picar esta piedra y esta puede ser que sea un poco aburrido ahora empezar con esto pero es que quiero tener la casa osea, quiero tener un sitio donde yo poder tener mis cosas almacenar mis cofres tener mis cultivos y tal además que quiero hacerme la granja de... conseguir ya caña de azúcar para hacerme el tradeo ese con el aldeano y conseguir el libro ese de botín 3 si, que no se muy bien por qué los de Mojang decidieron cambiar traducciones de encantamiento ¿sabes? osea, antes todo el mundo decía oh, botín 3 vale, botín ahora le ponen saqueo que si, vale, que también es lo mismo, osea, saquear es sacar, conseguir más bien robar a otro materiales y tal lo que tenga en concreto era para aldeas y eso pero... yo que sé si lo habéis puesto de una forma ¿para qué lo cambiáis? osea, son ganas de liar a la gente es como antes, hemos visto ahí un aldeano que daba un libro que era Atracción 2 o algo así que Atracción no sé qué puñetas es yo no sé qué encantamiento es ese ese, sí vamos a hablar con la Z ay Dios mío en fin a ver, vamos a acabar un poco de esto ¿cuánta piedra esta tengo? un stack y medio no me basta, pero bueno algo podemos empezar a hacer con esto tened en cuenta, tengo que subirme allá osea, la torre esa que tengo pensado hacer no la voy a hacer aún haré una subida así rudimentaria porque tengo que picar mucha piedra y cocinarla y todo eso y eso lo haré fuera de cámara segurísimo vamos esto también lo podría haber hecho fuera de cámara pero no sé a ver la verdad es que esta serie tengo bastantes ideas como la de supervivencia con bots es una versión anterior y realmente hay poca gente que la siga que por cierto quien vea este vídeo podéis echarle un ojo a la serie que está, no sé a mí me gusta grabarla pero bueno he grabado pocos capítulos por ahora pero como en esa no no tiene mucha mucho aquel no sé creo que grabar en la 1. bueno la pre 1.8 me da también la oportunidad de conocer los cambios y las cosillas que han ido poniendo quieto, parado a ver aquí se ven zombies a ver tengo para hacerme otro pico ¿verdad? y es no es más que tenía el hierro justo para otro a ver quiero recoger un poco más de materiales y nos vamos a ir a ver como ingeniamos la casa tampoco me quiero complicar mucho la vida con la casa ¿sabes? o sea con que sea funcional más hierro pú piedra está ahí por todo ¿eh? es unas cosas que no me gusta de... se han puesto las piedras estas nuevas que sí que dices ostras que chulo ¿no? está bien y tal pero encuentro que son muy... oigo una de zombies por aquí que no es normal ¿eh? aunque igual es un zombie huerguista solo a ver dale calor hay que llevarme un poco de cara para ver más o menos como voy a ir tirando tiene que estar por aquí ¿eh? el zombie y araña y esqueleto pues soy súper fuerte ¿cuánto llevo de esto? más o menos llevo ya cerca de un stack 58 59 60 62 63 y 64 ¡NO! ¡Miquelwin! a ver para arriba anda vamos a tapar esto para que no suba nada y me voy a salir de aquí ¡Ehhh! ¡Hola pata liebre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Puf! estas cuevas son... bien grandes ¿eh? lo que voy a hacer va a ser subir para arriba hombre no voy a... ¡Ehhh! espérate, espérate que ese hombre no ha entendido ¡Onda! ¡Si tienes algo encantado chaval! ¡Ven aquí! ¿Dónde vas tú con eso? ¡Pata liebre! ¡Vamos a tirar para arriba! ¡Corre forest! es que encima se está empezando a hacer de noche ¿sabes? ¡Joder! ¡Cuánto carbón! ¡No! 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 Recupícalo ahora subir por aquí nos va a picar aquí Uy! Un zombi al otro lado mi casa, mi casa para donde estaba He trabajado por aquí Ahí está mi casa Tontería Ojo, pues está al otro lado, eh Bueno, no pasa nada No pasa ni media A ver, por aquí Pues este rabete es bastante ¿Me la juego? No, no, esto es hardcore Si no fuera hardcore sí que me la jugaba Pero siendo hardcore Vamos a ir despacito con buena letra Vale, perfecto, un poco más de comida ¡Eeeeh! ¡Quieto! ¡Nope! Por ahí no me la tengo que pegar, eh Aquí un mini Un mini lago subterráneo ¿Por dónde he bajado yo? Madre, amo, hermoso Por aquí mismo puedo subir, creo yo A ver Vámonos para arriba Vámonos para arriba A la cama Please Vamos a dormir Y... A ver Vamos a construir aquí rápidamente Así de forma Rudimentaria total Es que no sé si hacer la escalera por aquí fuera O hacerla por dentro Como tengo esa duda Lo que voy a hacer dentro Va a ser una subida aquí En plan cutrecillo Vale Ahí me va bien Perfecto Quito esto Y subo A ver Dios, no te creas Aquí había un buen troncho de montaña, eh Pensaba que había menos que vaciar Me cachi en la mano Ahí va Y ese agujero Vale, a ver Entonces Me convenía Hacerme una pala Para esto Estoy pensando Creo que la subida Sí, por fuera De que suba por aquí Y luego suba para allá Por ejemplo Podría estar bien En fin A ver No nos Pongamos aquí ahora A divagar sobre ello Esto para mí La cámara ha cogido, ¿no? Sí Pongámonos para arriba A ver Hacer una pala Y a vaciar eso un poco A ver Vamos a poner aquí las cosas Hornos Y la mesa Hornos Y mesa Que la jodeo Vale Necesito hacerme una pala De piedra de primeras Ahora que entro Tengo hierro Que voy a hacer ya Voy a hacer la comida Vale Y vámonos para arriba Uy, Dios Que me mato Que me empano Mira, ahí se ve la aldea Perfecto Entonces A ver Podría aprovechar Este agujero Para hacer aquí Un ascensor De algún tipo O tirar aquí Una cascada de agua Yo que sé No sé Pero la cosa es que Quiero que la entrada De la casa esté aquí O sea Quiero que se ente por aquí También podría A ver A qué altura estoy Lo primero Ciento no O sea Puedo construir para arriba Es que esto Imagínate Me grababa que arriba La esplanada Y construía que arriba Queda muy alta ¿No? Creo que más bien Será mejor Esperate Yo creo que antes De construir esto Voy a ir a talar madera Por una simple razón Porque quiero ver La escalera Como la hago Si una vez tenga La escalera hecha Ya iré Oye Pues lo puedo hacer así O asá Y sé muy bien Qué madera quiero Lo que pasa es que Claro La madera que quiero No está aquí cerca Si no voy mal Para allá Estaba el bosque Ese súper denso Que es el que quiero Coger madera Así que vamos a tirar Para allá A ver si lo encontramos A ver si hubiera suerte Pues quiero madera Esa oscura Porque me gusta Como queda No sé Estoy así de Especial Subo por aquí Dios mío Cuánto cerde Vamos a ver Allí hay bosque Bosque normal Bosque normal Bosque normal Es que el bosque súper denso Estaba aquí al lado ¿Sabes? Pero basta Que ahora lo que vas a buscar Va yo he subido por aquí Es que el bosque súper denso Ya está hacia allí Vamos a ir en línea recta Hacia allí Y el bosque Antes va a ser Volver en línea recta Hacia allá Tío que tiene que ser por aquí Hola Bosque súper denso Hola Truffet Forest ¿Dónde estás? Adiós Patal y hiebre Dios mío Allí está Lo veo Lo diviso en el horizonte Corre Forest Vamos para allá Corriendo A coger madera Voy a coger muchísima O sea Una locura Porque quiero mucho Esa madera No sé En supervivencia normal He construido Algunas cosillas Y me gusta como queda No sé Le da un contraste Interesante a la casa Si Ni que fuera Decorador ¿Sabes? Ahora Aquí hablando de contrastes Y no sé qué Madre mía Motivado de la vida Eso es lo que eres Sea pal Si A veces Hablo solo No sé muy bien Por qué A ver esto Ahí Me he puesto Quiero madera Pero vamos Muchísima Pues no sé cuánta Voy a necesitar Y no quiero tener que Estar viniendo Y volviendo ¿Sabes? He oído un Enderman Está por aquí Esto me lo llevo Todo ¿Cuánto llevo? 53 Voy a ganarme otro Por lo menos ¿Endermaniano? ¿Dónde está? Míralo Qué pata liebre Pero paso de matarlo ¿Sabes? O sea paso de ¿Eh? ¿Lo enteriste? Oye Los han hecho más feos Madre mía Qué cosa más fea Antes no eran tan cutres Tío El primero que vino Era tan cutre Al menos A lo mejor es Porque he vuelto Una snapshot anterior Y por eso Se ve tan cutre Pero vamos A ver Madera Madera Pero realmente Tengo que ir para allá ¿Eh? O sea A veces Falta que me despiste Y me vaya Para el lado contrario ¿Cuánto llevo? Está aquí medio Voy a atar al otro Pero que hay alguna Sapling No, ¿verdad? Ha atado Rápidamente Antes de que se haga de noche Rápido Qué raro, ¿no? Los Enderman No desaparecían Cuando salía el sol No sé Llámame loco, ¿eh? Pero antes era así Esto para mí ¿Lol? ¿Y este agujero? Oh, una sapling Perfecto Y otra Perfecto Oh, y madera Y otra Y otra ¡Eh! Cógela Pataliebre A tuyo he venido Desde aquí Así que para volver Tengo que ir para allá Sí, justo hacia donde está el sol Mira tú Una buena forma de orientarme Corre Vale, pues al menos A ver cuánto tengo Dos stacks Perfecto Con eso me tiene que bastar Y sobrar Para hacer lo que quiero hacer O sea, con eso tengo que poder hacer La escalera Y... Tranquilísimamente Me ha parecido ver calabazas Pero no Eran rosales Y eso ya tengo Estas también tengo Tengo todas las grandes Estas Había una que hacía un tinte Que me molaba Un tinte, creo que es el púrpura Creo que es esta La lilac O púrpura, lila O así No hay mucho caso Aquí están las Streamhills Loli Ese corte de mapa Que estoy viendo ahí Ah, vale Ah Perfecto Hay un lago Y de repente es paz Se acaba ahí Todo recto Y... Claro que sí Ahí está mi casa Casa Sí Bueno, pues entonces Vamos a hacer eso Vamos a hacer las escaleras Antes de acabar este capítulo No he hecho mucha cosa Ya lo sé Hay quien dirá Ah, qué rollo Construyendo una casa No sé qué En el hardcore Vos Deberías estar cogiendo diamantes Pues mirad No os pongáis nerviosos Que Llegaremos a los diamantes Pero es que Quiero empezar con esto O sea No sé Tengo ganas de jugar A Minecraft normal Grabar una serie En Minecraft normal Pero aparte de Hacer lo típico Pues no sé Construirme mi casica Y eso No sé Me hace ganas Me hace ilusión Hago esto Con 32 No me va a gastar Ni de broma Vamos a hacer un par más Perfecto Un stack Y poco Bien, bien Con eso puedo hacer algo A ver Voy a dormir Si puedo Y vamos a hacer Así rápidamente Las escaleras Y lo dejamos aquí A ver La regalo Vamos a ver Quiero que suba por aquí Entonces Quiero que suba así Y después gire Entonces Vamos a Quitar este bloque Vamos a hacer aquí Escalera 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 Hay que subirla un poco más Ahora ¿Qué tal? Ahora subimos un poco más Ya aquí Hacemos un rellano Y tiramos la escalera Para allá O va a estar muy encima Si la hago girar aquí Yo creo que mejor La hago girar Pero si hago girar aquí Va a subir así 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 Y así Abremos No hace bien que voy a subir Muy despacio Así Igual te voy a dejar un poco más Pero bueno No se puede arreglar Con tirar la entrada Un poco más hacia el lado Es suficiente No te creas Va a llegar bien Sí, sí, sí Llego perfecto ¡Perfecto! Y sin hacer cálculos antes ni nada O sea Vale Ahora aquí puedo quitar esto Vamos aquí El rellano Borreano Esto que es plano A ver Vamos a hacer esto aquí Plano hasta aquí Tengo una duda No sé si hacer la escalera Desde aquí O hacerla desde ahí Es que si la hago desde aquí Vamos a hacer la prueba Si la hago desde aquí Voy a llegar más alto Esa es la cosa No No voy a hacer desde aquí No No quitar tan alto ahí No me entres a subir tanto en altura Oye Cerdete ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así tanto? Una cosa que sí que Me parece que voy a hacer Va a ser Quitar esta nieve Para hacerme unos muñecos de nieve Y que hacer una cosa con ello Quince Me falta uno Dieciséis Hago bloques de nieve A ver Perfecto Esto me voy a tirar de aquí Yo creo que debería hacerlo aquí La subida Así que Esto aquí me sobra Y ahí es donde Tiene que empezar Entonces quitamos esto Ay mierda Ay mierda Cerdete Te lo estás buscando ¿Eh? Te lo quieres dejar construir Que te quites Quítate Dios Oye Ay Ay Gracias por trolearme tanto Gracias Se agradece mucho Ese troleo incondicional Esa tontería ¿Por qué estoy quitando eso? Si me tengo que hacer eso Espera Aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Aquí otro Vamos por aquí uno Vamos a hacerlo así primero ¡Eeeh! Quieto pata liebre Aquí uno Ya quitamos esto No tengo el pico Aquí esto Aquí esto Aquí esto Aquí esto Bueno Al menos ya me he llegado hasta aquí Ah tengo que decir Como hago la casa aquí Pero bueno Al menos ya me he hecho Aquí la subida Que ya salgo Ah Puedo quedar chulo ¿Eh? Ah Tengo ahí que Hacer eso ahí bonito Obviamente Seguramente lo que hay Será ampliar esta montaña O algo Para tapar esa escalera No sé Ya veremos Pues como ya hemos Ya mucho tiempo grabado Y tal A ver Voy a plantar esto Para que vaya creciendo Y tal Me parece a mí que me he pasado Bastante de tiempo Pero bueno Voy a recoger esto Para sembrar Esto aquí Perfecto Pues nada Hemos empezado ya a hacer la casa Oh Bloques Tenemos aquí Hecha ya la escalera Para subir Y ahora en el siguiente Supongo que recogeré materiales Y tal Y en el siguiente Seguimos construyéndola Aún tengo que pensar bien Cómo voy a hacerlo ahí arriba Pero bueno Ya tenemos aquí Más o menos hecha la zona Así que nada Espero que Os esté gustando la serie Ya lo sé Es un poco aburrido Ver a alguien recoger materiales Y construir una casa Pero bueno Estoy empezando con esto primero Que quiero tenerlo hecho ya Y después ya empezamos Con exploración Buscar cosas Y todo eso Así que nada Espero que Os vaya gustando la serie Me dejéis vuestros comentarios Me podéis mandar mensajes Y eso si queréis Para contactar conmigo Y tal Y Desde aquí Desde la cima Nos veremos en el siguiente vídeo Tengo que explorar ese agujero de ahí Tengo que explorarlo Porque no sé Que pueda haber Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego